Así, así, sigue el movimiento de su respiración, concéntrese, despacio, sí, sí, lo está usted haciendo muy bien, sí, 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 muy bien, muy bien, relájese, respire hondo, lo estamos consiguiendo, a ver, piensa en un momento feliz, visualícelo, recuerde, recuerde ese momento. Lo veo, lo veo, mi mujer saliendo del quirófano en una camilla. ¿Va todo bien? El médico me mira con cara preocupada. ¿Y? Ha habido un contratiempo, su mujer no podrá hablar en un mes. Ese ha sido el mejor momento que recuerda de su mujer. Ese, y cuando perdió el avión que la traía de Taiwán, de una convención de vendedoras de Tupperware. Bueno, ¿y qué más? ¿Habrá algo más? Solo, en casa, con mi camiseta de amigos de callos a la madrileña, sin tener que ducharme ni un solo día. Pues este fin de semana se habrá vuelto a ir, porque no veas. ¿Ostras? ¿Qué es hipnotizar? Dice que lo ha hipnotizado. Ese hombre está loco. No, no, que va a estar loco. Es un genio. ¿Cómo se encuentra? Shh. Estoy aquí, debajo de la cama. Que no nos oiga ella, con mi disfraz de Ángel Cristo. ¿Le persiguen los leones? No. Me persigue la leona, mi mujer, ¿sabe? ¿Y? Me va a dejar seco. Tengo ya complejo de mortadero. Sal. Atrévase, Ángel. Digo, señor inspector. Salga de debajo de la cama. No. Que la última vez me hizo hacer el salto del tigre y me hice famoso en el 112. Pero es que tiene que enfrentarse al problema. Tenga usted valor. No me atrevo. No quiero pasarme más noches en la terraza, mientras los vecinos me tiran cacahuete. Tranquilícese. Por fin pondré en práctica el aprendido mi querido Manuel. ¿Cómo era? Así. ¿Cómo convertirse en hipnotizador en 15 días? Puede que yo lo consiga mucho antes. Nadie, 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 Nadie. ¿Todavía estás enfada conmigo? No. ¿Por qué bastarlo? ¿Entonces quedamos esta noche para dar una vueltecita? Ni lo sueñes. ¿Sí? ¿Dime? ¿Que el inspector está encerrado con Sergio en el ascensor? Chica, esto no me lo pierdo. Natie, 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 Natie. Natie. Espérame. Lo ha hipnotizado. Por fin lo ha conseguido. Ah, ¿sí? Ese hombre está loco. Solo él. No, no. ¿Qué va a estar loco? Si es un genio. Ya lo he dicho yo antes. Sergio, soy Rocío. Rocío, ayúdame. Sí, pero primero pregúntale al señor inspector que se está prometido. ¿Está prometido? ¿Y yo qué sé? ¿Lleva algo que pueda servirle de señal? Pues sí, tiene un amigo. Ay, qué tierno. Tiene que ser de su madre. Oye, que aquí no viene nadie y tenemos que hacer algo. Es verdad, yo estoy harta. Voy a llamar al mantenimiento. ¡Mantenimiento! Eva, pero ve, mujer. Ve. ¿Ve? Ha, 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 ha.